Hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas Para el video del día de hoy vamos a vestir a Dulce Anahí De una forma más invernal porque es invierno y ella está toda la primavera Y como que no da, ¿no? Y por ahí viste también a alguno de los otros bebés Pero no sé si lo voy a hacer en este video o en otros, no sé Pero antes de empezar con el video no olvides visitar los links que siempre les dejo en la descripción Que son mi Instagram, Pelusita y en Bajo Fideos Mi Patreon, Pelusita Mi tienda en Facebook, Tienda Pelusita Y mis grupos de Facebook, Muñequitas de Trapo Argentina Identifiquemos a nuestras muñecas Y ahora sí empecemos con el video ¡Gracias! 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 Bueno, lo que le vamos a poner es esto En realidad se lo voy a probar Si le entra bien y si no vamos a poner otra cosa Este enterito Que lo compré en TPC Este pantaloncito que me regaló mi tía y abuela Este chupete de Tex Baby con este portachupete de conejito Y le vamos a cambiar el pañal Voy a aprovechar para contarles algunas cosas Que me están pasando Que son muy buenas y estoy muy feliz Yo supongo que es una especie de calma Por haber ayudado a todos mis compañeros A probar los parciales A pesar de haber arriesgado mi propia nota No sé Pienso yo, ¿no? Porque es como muy repentino Que pasen tantas cosas buenas En... Creo que en una semana más o menos pasaron Fue rapidísimo Bueno, primero que nada Mi mamá me va a comprar Como regalo de cumpleaños adelantado Un bebé que yo quiero como desde el año pasado Que lo venden acá en Argentina No es caro Como estas muñecas, por ejemplo Es un bebé de... La marca bebé de mamá Que creo que algunos de esos bebés están basados en Kiss Reborns Pero no sé No sé si el mío es de algún kit Pero me gusta mucho Y yo lo quería para pintarlo como bebé avatar Y me lo van a comprar Jeje La otra noticia Es que una chica Para un trabajo Uno de sus trabajos de la universidad Algo así como un documental Lo está haciendo sobre coleccionismo Y me contactó a mí Para hablarle sobre bebés Reborn Y eso me parece genial La otra noticia Es que me gané un levebot Y un portainfan de levebot O sea, nunca ganó nada en la vida Y tipo En ese sorteo Decían que anunciaban el ganador el 17 de mayo Y el 19 de mayo Por alguna razón Se me ocurrió entrar a la página de levebot No había ganado nadie todavía Porque a veces no se conectan Y los ganadores los anuncian otros días, ¿no? Muy bien Y bueno, dije Bueno, no gana nadie Y esa misma noche El 19 de mayo Me llega una notificación a mi Instagram Uy, me olvidaba de cambiar el pañal, pobrecita Vamos a ponerle otro Me llega una notificación en Instagram Que dice que gané Uy, está re pegado esto, chicos A ver si se lo puedo sacar Bueno, me llega la notificación a Instagram De levebot Que me dice Felicidades, ganaste No sé qué Y tenía que pasarles mis contactos Ahí ya le pasé todo por privado Así que nada Me gané Un bebote de levebot Y un poor time fan Habrá que esperar a que vengan Y Otra noticia A ver mi niña Vamos a limpiarte Es que mi amiga De México Jobless Beauty Voy a dejar su canal por acá Me envió un paquete de ropita De bebé Y ya llego al país Y estoy re contenta Ahora solamente falta hacer los trámites De aduana y eso De aduana y eso Para poder Para que me den el paquete Y así voy a hacer un video De todas esas cosas voy a hacer un video Sobre El muñeco que me gané El levebot El muñeco que me va a regalar mi mamá Y las cositas que me mandó Youlis Oh y rompí toda la cosita No puedo meterlo No sé chicos Pero estoy re Re emocionada Quiero Quiero tener las cosas ya en casa Y hacer un video Y pintar a la bebé como avatar Y no sé Me pone re feliz Ahí está Ahora le ponemos un tanquito Para que huela Súper rico Y el pañal otra vez A ellas en realidad Como que siempre le pongo el mismo pañal Porque es el pañal original Y obviamente Yo además de De que me gustan los bebés Soy coleccionista ¿No? Entonces no me gusta Perder después Las cosas originales Y sé que Sé que el pañal Después lo voy a terminar perdiendo Entonces Mejor se lo dejo puesto No es como la ropa Porque la ropa la guardo en el placardillo Está Ahora le vamos a ver Vamos a poner la ropita No jodan Le queda perfecto Me parece Ay Y se queda súper mono A ver La abrochamos acá Y acá A ver Ay me encanta Me encanta Qué linda Ay no se lo puedo abrochar Ahí está Dios que mona A ver como se ve en la cámara Ay chicos Ay chicos Se ve súper mona Me la comería A besos Me la comería a besos ¿Ustedes no se la comerían a besos? Déjenme en los comentarios Si le comería a esa carita A besos Ahora vamos a poner el pantalón Aunque Aunque así está bastante buena Pero quiero ver Cómo queda con el pantalón Si le queda muy feo Se lo saco Y ya Quiero que mire la cámara No me gusta que Esté mirando Para cualquier lado En los vídeos Creo que le queda bien Creo que se la voy a dejar Aparte así Va a estar mucho Mucho más calientita ¿No? Como que la hace ver más No sé Más deportiva Más grande Siento que la hace ver En realidad Es medio extraño Pero le queda súper lindo Ahora le ponemos el chupete La vamos a peinar Y le ponemos perfume Chicos No mate el pelo Por eso si ven Pelos por ahí en el vídeo Son Es por eso Porque no mate el pelo Ay a ver Qué mona Ay Debería haberme notado el pelo Ay miren Qué bonita La amo chicos La amo fuerte Yo voy a estar estudiando Y estoy haciendo Como un vídeo Con una muñeca Vistiéndola Me encanta Bueno Ahora que iba a hacer Ah Te ponemos perfumito La peinamos Y supongo que ya Acaba el vídeo Ahí está Muy bien Ay chicos Es hermosa No lo puedo creer Exhalo Y supongo que la Bueno eso ha sido todo por hoy Si les gustó este video no olviden darle like Comentar, compartir y suscribirse para más videos Activa la campanita para recibir notificaciones Cada vez que suban video nuevo Y déjame en los comentarios si te gustó Como la vestimos a Dulce Y eso es todo, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!